Bien, fíjense, estos son pulsadores de un televisor, subir canal, bajar canal, subir volumen. Cuando uno lo pulsa y no hace la función que indica, es que están sucios, están sucios, o sea que no están pasando la señal que deben al procesador. Y entonces lo que hay es que cambiarlos, cambiarlos todos por unos nuevos, para que el procesador defina bien el pulsador que uno está accionando. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya saben que hay que cambiarlos todos cuando están sucios, que comienzan a hacer cosas que no son debidas. Por lo menos si usted pisa bajar volumen, y le sube el volumen aquí, subir volumen y le cambia de canal, o sea ya eso está sucio, los pulsadores están sucios. Cámbielos. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Bien. 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 Bien.